Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Eya Sarit. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El hueso destrozado crujió incluso con el más mínimo movimiento y Uchiha Sasuke estaba seguro de que sus captores estaban muy conscientes. Después de todo, ¿por qué si no habrían elegido no solo arrastrarlo por el suelo detrás de ellos, sino salir del camino simple que atravesaba los muchos bosques de Inokuni para asegurarse de que golpeara cada rama y roca entre aquí y donde sea que estuvieran? ¿Se lo llevaban? Si bien no estaba completamente seguro de que tan lejos habían llegado o cuánto tiempo había pasado, un sólido golpe en la cabeza por parte del de huesos grandes, habiendo estado en la academia con el heredero Akamichi, era simplemente un hábito evitar llamar a la gente el F palabra, en esa forma de la etapa 2, y eso fue una mierda absoluta, ¿Era eso a lo que se enfrentó Suna Shinobi cuando perdió el control de sí mismo o si ni siquiera lo sonró usando todo el poder del sello? Que aparentemente dio a sus usuarios cantidades absurdas de poder. Tal vez solo estaban acostumbrados o bien entrenados para manejarlo, pero ninguno de ellos parecía volverse loco al usarlo. Bueno, más locos de lo que estaban cuando no lo usaban, al menos. ¿Quizás ese era el secreto? La falta de movimiento, y la subsiguiente reducción del dolor y la incomodidad, llamó su atención cuando el grupo, y que variopinto grupo parecían ser, se detuvo en un pequeño claro. Está bien, comenzó el actualmente regordete, malditos esos años con Chouji, antes de romperse la espalda y colocar un gran barril de madera. Oh, bueno, tal vez ahora se daría cuenta de por qué diablos había estado cargando con eso todo este tiempo. Creo que nuestro nuevo amigo aquí ha aprendido su lección, no tiene sentido reducir la velocidad cuando Konoha se dará cuenta de que está perdido en poco tiempo. Che, como esos imbéciles se darán cuenta. Se burló de la araña, pero soltó el tobillo que había estado arrastrando de todos modos y giró las muñecas, las cuatro, hasta que se escucharon cuatro fuertes chasquidos. Parecía bastante complacido consigo mismo por eso, también, si su amplia sonrisa era algo por lo que pasar. Además, incluso si lo hacen, no les importará. Es solo un genin y no era tan impresionante. Si fuera importante, habría tenido al menos un guardia o algo así. No puedo estar seguro de eso, se supone que Konoha tiene guardias y entramos bien, ¿no? Argumentó el del crecimiento. Había algo mal si Sasuke se sentía como la persona más normal aquí. HMM, una de las manos de la araña se acercó para acariciar su barbilla. Sí, supongo que tienes razón en eso. Aún así, él no puede ser tan importante. Orochimaru-sama lo quiere, eso lo hace lo suficientemente importante. El más grande declaró con firmeza. Había una sorprendente dureza en sus palabras y Sasuke se preguntó momentáneamente si eso era porque estaban discutiendo o porque la araña se había atrevido a cuestionar a Orochimaru. Incluso él sabía que era una mala idea, y este idiota trabajaba para el infame criminal. La araña simplemente lo despidió con sus tres manos libres antes de mirar hacia abajo para asegurarse de que Sasuke no estaba intentando nada. No es que pudiera. Konchakra podría haber sido capaz de fortalecer su cuerpo lo suficiente como para forzar los movimientos, pero había usado todo eso tratando de sobrevivir a tres usuarios del Tennojuin de nivel 2 mientras estaba clavado en el piso de su habitación. Pensó que lo había hecho bastante bien, considerando todas las cosas. Un dolor agudo en su costado distrajo su atención de sus pensamientos cuando el pie de araña lo pateó. Oye, ¿sigues vivo? Todavía estaba sonriendo, obviamente disfrutando esto, pero el grande, que era la voz de la razón, el líder del grupo, o quizás ambos, no estaba divertido. Acostado sobre su espalda como estaba, Sasuke fue obsequiado con la vista de una gran roca que se conectaba sólidamente a la cabeza de la araña. También pudo ver la sorpresa en el que tenía el crecimiento, así que eso lo hizo aún mejor. Ya basta. El tono duro de la voz del grande se había vuelto más cercano a un gruñido. Orochimaru-sama lo quiere vivo y intacto. Todo lo que infligimos mientras lo sometíamos era necesario, pero no debes dañarlo directamente mientras esté en nuestra posesión. Che, la araña se empujó hacia arriba con tres brazos mientras el cuarto se frotaba una roncha roja y furiosa en su cabeza. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema si lo maltratamos un poco más? No es como si Orochimaru alguna vez supiera que fue de nuestra pelea y que siguió después. No, Orochimaru no lo hará. Asintió el de huesos grandes. Sorprendida, por lo cerca que sonaba o por el hecho de que estaban de acuerdo, la araña miró hacia arriba para encontrarse con la vista del grande que se elevaba sobre su cuerpo caído. En consecuencia, también estaba por encima de Sasuke. Pero lo haré. Sasuke podría haber jurado que el chakra púrpura del Tennojuin estaba ardiendo en sus ojos, pero si ese era el caso o no, había algo allí que parecía convencer a la araña de que probablemente era mejor no enojarlo. Una mirada rápida a su tercer captor sugirió que fuera lo que fuera, esto también era nuevo para ellos. ¿Eh? ¿Tal vez esta fue solo la primera vez que le dieron un papel de liderazgo? Si lo era, tenía el voto de Sasuke para retenerlo en el futuro. Ya sabes, por todo lo que valía. Ya a su lado, el gigante de un hombre, tal vez solo lo parecía porque Sasuke yacía bastante indefenso en el suelo, se agachó y lo agarró por la piel de la camisa. Estaba seguro de que la espalda estaba bastante hecha jirones, pero la parte superior aparentemente era lo suficientemente fuerte como para soportar su peso, mientras su captor levantaba al último Uchiha de Konoha como un gatito recién nacido. Si bien no era exactamente amable, a pesar de sus palabras anteriores, tampoco hizo ningún esfuerzo activo para causar daño a Sasuke hasta donde podía ver. Era una pequeña misericordia, pero Sasuke estaba agradecido por ello, no obstante. Una vez que estuvo en el suelo, ¿por qué estaba en el barril ahora? El joven de huesos grandes echó un vistazo alrededor del claro, asegurándose de entrecerrar los ojos ante una araña lo suficientemente acobardada, antes de cruzar los brazos sobre su estómago ligeramente prominente y mirando hacia abajo a su cautivo. Supongo que realmente no tengo que hacer esto porque no tienes exactamente otra opción y saber lo que está pasando realmente no cambiará nada para ti. Dio un leve suspiro, parte de su ira anterior se derritió para ser reemplazada por alguien que realmente le recordaba a Uchiha a un chouji serio. Aún así, es cortés de mi parte informarte ya que estás directamente involucrado. Vas a morir. Sasuke pensó que eso era bastante obvio en este punto y debe haberse mostrado en su rostro, mientras su captor lo miraba con los ojos entrecerrados. No me des esa mirada, ordenó. Esa fue una mala manera de empezar eso, supongo. Sasuke no se atrevía a pensar en eso, no estaba en condiciones de luchar contra un niño pequeño y mucho menos contra alguien con pleno acceso al Tennojuin de Orochimaru. El grande, que parecía haber estado esperando algún tipo de comentario u otra expresión para mostrar lo que pensaba al respecto, pareció gratamente sorprendido de que no hubiera habido ninguno. A medida que mejoraba su estado de ánimo, también lo hacía su parecido con el heredero Akamichi. Vas a morir, pero solo temporalmente. Orochimaru quiere que comencemos el proceso de inmediato para que tu cuerpo tenga más tiempo para acostumbrarse. Ante la mirada confusa de Sasuke, elaboró más. Has visto a nuestro Tennojuin acceder a una segunda forma. Vamos a hacer que el tuyo pueda hacerlo, pero el estrés del cuerpo termina matando al portador. En la mayoría de los casos, la primera activación debería poder hacerte retroceder a la vida. Así que no siempre funciona. De hecho, esta era la primera vez que Sasuke hablaba desde su captura y ya se estaba arrepintiendo. Maldita sea, le dolía el pecho. Su cuerpo también, en realidad, pero al menos había sido lo suficientemente inteligente como para no intentar usarlo. No creas que tienes nada de que preocuparte, amigo. Sobreviviste a la aplicación del Tennojuin y lograste evitarnos un poco cuando estábamos en la etapa 2. Estoy seguro de que eres más que lo suficientemente fuerte para salir adelante. Se agachó y le dio unas palmaditas en el hombro en lo que Sasuke supuso que debía ser de una manera amistosa, solo se sentía doloroso para el saco roto de hueso y carne que era Uchiha Sasuke, pero supuso que era el pensamiento lo que contaba. No voy a sugerir que trates de dormir durante el proceso ni nada, te dolerá un poco y luego dejarás de sentir nada, pero te sugiero que te relajes tanto como sea posible. Duele mucho más si estás tenso. Mientras colocaba la tapa sobre el barril, Sasuke no pudo evitar pensar que el consejo, aunque bien intencionado, en realidad no lo estaba ayudando a relajarse por el hecho de que estaba a punto de morir. También se preguntó si era extraño tener un captor favorito. Gran equipo de trabajo, a este ritmo deberíamos estar listos para el final de la semana. Kato Shizune levantó la vista de su informe para mirar a su equipo, Totsuna Shinobi, y no era tan sospechoso, que se negaron a hablar sobre su pasado o como habían llegado a ser empleados de la casa de los lobos. Ella se había encargado de darles nombres y no tenía la menor idea de lo que sentían por ellos. Rusted era un hombre de mediana edad con el pelo cortado tan cerca de la cabeza que probablemente hubiera sido más fácil afeitarlo y estaba entrenado como médico. Llamado así por la pintura de guerra roja que cubría su rostro, más tarde se enteró de que en realidad era solo sangre seca de Konoha Shinobi que había cortado y de camaradas que había tratado desesperadamente de salvar. Según ella lo entendía, él solo lavaría la sangre con arena de uno así cerca de la casa de su familia, como era la tradición de su familia, o con el sudor de su frente. Fue una suerte que su nueva posición como invitado de honor de los wolves lo mantuviera adentro porque, a diferencia de Tsunna, llovía con bastante regularidad aquí en Konoha. Para alguien que llevaba la sangre de sus camaradas y la de los camaradas que no pudo salvar en el campo, era un hombre bastante alegre y hablador. Parte de eso podría deberse a que ahora tenía la oportunidad de trabajar con el aprendiz de Senjutsunade y aumentar sus conocimientos médicos. La gente de Casenokuni era un pueblo resistente, pero su medicina a menudo se consideraba tosca. Por otra parte, cuando te estás desangrando, ¿realmente te importa que hayan clavado un carbón caliente en la herida y luego te hayan cosido con un viejo anzuelo y una cuerda que encontraron en el fondo de su bolsa si te mantienen con vida? Como sucedió, muchos de hecho lo hicieron. Estas generaciones posteriores se estaban volviendo tan aprensivas. Click era una mujer joven con cabello castaño oscuro, y a veces casi negro, cortado en una melena corta a la que le gustaba pasar todo el tiempo libre que podía obtener jugando con los componentes mecánicos de sus títeres muy destruidos. A ella no parecía importarle tanto que fueran destruidos, sino que odiaba el hecho de que no había tenido la oportunidad de despojarlos adecuadamente de todo lo que tenía valor. Práctica, severa y, en general, una persona muy solitaria, Shisune se preguntó por qué, exactamente, los estaba ayudando. Por supuesto, el simple ofrecimiento de dejarla ir había engañado instantáneamente su conformidad cada vez que se ponía difícil, por lo que era evidente que estar aquí era preferible volver a donde había estado. Su nombre, naturalmente, proviene de la serie de clicks que sus proyectos emitían tanto mientras trabajaba en ellos como cuando los probaba. No es que pareciera que realmente lograron algo, simplemente se movieron e intercambiaron piezas. Shisune supuso que probablemente tenía la intención de ir con otros componentes que realmente completarían tareas. Como no era por eso que estaban aquí y Clicky no era la gente más habladora, Shisune realmente no había preguntado. La razón por la que estaban aquí resultó ser mucho más interesante que su equipo, en opinión de Shisune, ya que si bien no había tenido tanta interacción con Zuna Shinobi en su vida, nunca se le había encomendado la tarea de reconstruir el cuerpo de un hombre. A Tsunade se le había pedido un par de veces, por supuesto, que arreglara los cuerpos de seres queridos que habían perdido extremidades y demás, pero a menos que la extremidad se haya perdido recientemente y esté en posesión de quien la perdió, entonces no había nada que pudiera hacer. Hacer. ¿Arreglar un sistema de chakra o reelaborar completamente una columna vertebral para desparalizar a alguien? Ciertamente, Tsunade lo había intentado muchas veces. Pero a pesar de lo buena que era, no era una obradora de milagros. No podía hacer extremidades de la nada, pero un titiritero podría. Podían caminar afuera, cortar un árbol y convertirlo en un cuerpo completo. El verdadero truco sería encontrar una manera de hacer que ese cuerpo se pueda usar como, bueno, un cuerpo. Porque así como funcionaba para un títere, había mucho más que considerar para la función de una persona. Ya sabes, cómo van a controlarlo sin entrenamiento en las artes del titiritero y cuando dos de las extremidades que se reemplazan son sus brazos. En este punto, ese era realmente el único problema principal. Clicky había hecho una réplica increíble de las cuatro extremidades magistralmente talladas en una madera que Shizune juró que el titiritero prácticamente había tenido un orgasmo al poder trabajar con él y, con la ayuda de Ruster, pudo hacer que su función fuera lo más humana posible en lugar de la practicidad que la mayoría de los titiriteros buscaban por instinto. El resultado final fue realmente una obra maestra, solo tenían que encontrar la manera de que funcionara. Hasta ahora, la mejor opción parecían ser las focas, pero de los tres, solo Clicky tenía algo más que una familiaridad pasajera con ellos. Los sellos que Clicky solía usar con sus títeres no eran tan complejos como deberían ser para que alguien controlara el cuerpo como si fuera carne. Ahora, podrían usar esos sellos de todos modos y hacerlo funcionar, pero el resultado sería menos que óptimo y parecía una gran pérdida del arduo trabajo del equipo hasta el momento. Con eso en mente, necesitaban a alguien con conocimientos de sellos para darle la funcionalidad que se merecía. Teniendo en cuenta que esta tarea fue transmitida por Tsukiyomi, el Daimyo de Nami no Kuni de todas las personas, Shizune se sintió razonablemente segura de que se aprobaría la solicitud de un Sealmaster. Por otra parte, los Sealmasters reales eran pocos y distantes entre sí, lo que significaba que contratarlos podría ser costoso. El proyecto en el que estaban trabajando tampoco era nada menor. Estaban haciendo un cuerpo funcional. Un cuerpo funcional. Claro, no tenían que preocuparse por los órganos principales ya que el torso aún estaba intacto, pero estaban tratando de hacer que el torso pudiera controlar sus nuevas extremidades con la mayor naturalidad posible. Algo como esto fácilmente podría costarle al nuevo Daimyo una pequeña fortuna. Aún así, se le había asignado una tarea en su puesto conocido de médico jefe de la Casa de los Lobos, y estaría condenada si al menos no pedía que se pusiera a su disposición un Sealmaster para completarla correctamente. Voy a ver si podemos conseguir ese Sealmaster, quiero que Rustet vuelva a revisar las juntas y nuestros sellos temporales para asegurarse de que todo esté colocado correctamente para una movilidad completa. Construcción de los mecanismos y esté listo para tallar los sellos básicos en caso de que se nos niegue. Sí, Kato-sama. Oxidado, siempre enérgico, saludó y se movió para completar sus tareas. A veces ella pensaba que él estaba feliz solo por tener algo en lo que ocupar su tiempo. Clicky, por otro lado, simplemente se encogió de hombros y saludó a medias, como si se despidiera pero no le importara cuál fue el resultado. Probablemente no lo hizo. La tarea se completaría, Shizune sabía, por lo que realmente no le importaba. Poner una copia de sus planes y funciones sugeridas del sello en una carpeta manila simple que Shizune hizo para la puerta. No tenía sentido posponerlo, cuanto antes regresara, antes deberían poder terminar. A menos que realmente se les concediera un Sealmaster, pero esa idea la tenía mentalmente burlándose. No era como si tuvieran un Sealmaster adecuado sentado sin nada que hacer, eso era simplemente ridículo. Nara Shikamaru miró del cuerpo roto de la araña a su equipo e hizo una mueca. Kiba, Chouji, Lee y Tenten no lo habían hecho bien contra su oponente. Si bien Tenten podía bloquear bastante bien los ataques dirigidos a ella, ninguno de ellos había podido atravesar la gruesa telaraña que su oponente era capaz de crear hasta que Lee abrió sus puertas y la destrozó. Como eso se estaba guardando como último recurso, o al menos hasta que tuvieran a Sasuke en su poder, el equipo había sufrido algunos buenos golpes del arco de la araña y las arañas reales que había convocado, aunque no extremadamente venenosas, habían mordido al equipo. Lo suficiente como para que sus cuerpos fueran bastante lentos. Este no fue un buen comienzo para la misión. El susurro de los árboles atrajo la atención inmediata de Shikamaru, mientras se preparaba para más shinobi hostiles, pero el único que apareció fue un naruco maltratado. Esos gemelos han sido atendidos. Dijo ella con un suspiro exhausto. ¡Qué puto poder de mierda! Solo había logrado deshacerse de los dos usando algo del chakra de mito, pero realmente quería evitar recurrir a él. ¿Mellizos? Preguntó Shikamaru pero fue rechazado. No te preocupes por eso. ¿Estás bien aquí? Shikamaru suspiró derrotado pero asintió. Sí, también como se puede esperar. Solo conocemos a otro sospechoso y creemos que el barril que lleva contiene a Sasuke, pero nos estamos acercando a la frontera, así que quién sabe qué tipo de respaldo podrían tener. Ánimo, puede que no tengan ninguno. La mirada que le lanzó Shikamaru decía que realmente quería creerle, pero que no podía mentirse a sí mismo de esa manera. Aquí está la esperanza, supongo. Por supuesto, como era la primera misión de Shikamaru como Tsunin, nada podía salir bien. Hola, Shikamaru. ¿Te entendíamos? Le terminó abriendo demasiadas puertas, no estoy seguro de que sea de ayuda en el futuro. Junto a ella, Le estaba desplomado contra un árbol, haciendo todo lo posible por impulsarse contra la mano que lo sostenía allí. Teniendo en cuenta que era un genin que podía correr alrededor de Konoha con las manos y que ella no era conocida por su fuerza, bueno, no era una buena señal. Disparates. El objeto. Mi juventud nunca ha sido tan alta. Eso le valió un puño rápido en la parte superior de la cabeza y una mirada de su compañero de equipo. ¿Estás roto, Le? Solo siéntate ahí y descansa y podría dejarte caminar de regreso a Konoha en lugar de arrastrarte. Ante la furia de su compañera de equipo, Le se retiró rápidamente. Sí, Ten-Ten-San, tus palabras son muy juveniles. Había un alivio en sus palabras que les dijo a todos exactamente cuánto le costó abrir las puertas. Es lo que pensaba. Convencida de que estaba lo suficientemente sometido, movió la mano de su pecho a su cadera antes de volver su atención al líder de su escuadrón. Tal como están las cosas, creo que uno de nosotros podría tener que ayudarlo a regresar a Konoha o al menos cubrirlo mientras esperamos que haya más refuerzos disponibles. Probablemente estaban a unas buenas 6 horas de Konoha, aunque el rastreo los había ralentizado considerablemente, pero cualquier respaldo decente probablemente podría llegar allí en 2 horas. Un Junín podría llegar aquí en una hora más o menos sin cansarse demasiado, si realmente supiera dónde estaban. Teniendo en cuenta que ninguno de ellos sabía exactamente dónde estaban, aunque el consenso los acercó a la frontera de Inokuni, era poco probable que esperaran refuerzos en 3 horas. Che, problemático. Murmuró el heredero de Nara. Quédate con él, nadie más aquí sabe cómo controlarlo. Le parecía querer oponerse a eso, pero fue detenido rápidamente por la mirada entrecerrada de su compañero de equipo. Si llegan refuerzos, apúntalos en nuestra dirección. Ella le dio un saludo casual. Lo haré, jefe. Realmente no tiene sentido eso, nadie más vendrá. Kiba, que había estado tirado en la tierra para descansar un poco, agregó su propia opinión. Como si el universo hubiera estado esperando este momento exacto para demostrar que estaba equivocado, 3 figuras cayeron en el claro de los árboles. Con movimientos nítidos, se ofrecieron 3 saludos formales de Konoha Tznin Nara desde un número igual de máscaras de lobos gruñendo. Presentándose para el servicio, Nara Taicho. Hablaron al unísono. Parpadeando sorprendido, Shikamaru compartió una mirada con Naruko. Kiba, llamó Shikamaru. Si quieres empezar a decir cosas como nuestro objetivo, no se perdería y volvería hacia nosotros. Osasuke no podrá escapar por su cuenta, tienes mi permiso para hacerlo. Parecía que las cosas estaban empezando a mejorar para esta misión. Eso también significaba que Naruto había cumplido con su promesa de respaldo, lo que hizo que Shikamaru estuviera razonablemente seguro de que los rumores, que decían que estaba involucrado con los lobos eran muy ciertos. Tendría que agradecerle más tarde de alguna manera, pero por ahora tenía un Uchiha que recuperar. Pero primero, gracias a los dioses que han llegado, ¿alguno de ustedes quiere tomar el mando de esta misión? Su expresión de esperanza cayó cuando los tres lobos, sacudieron la cabeza vigorosamente y dieron un paso atrás, con las manos levantadas en señal de rendición. Evidentemente, no era el único que detestaba el liderazgo. Naruto miró su escritorio vacío con el seño fruncido. No había forma de que en serio no tuviera nada que hacer, así que, naturalmente, tenía que culpar a Mai. Ella ya debería saber que él odiaba, cuando tomaba más de su trabajo solo, porque pensaba que él mismo se estaba esforzando demasiado. Si había logrado descifrar la técnica de Kage Bunshin, entonces podría culparse a sí mismo, pero a pesar de su práctica anterior, aún no había logrado dominarla. Su sistema chakra tampoco había sido tan aficionado a sus intentos, como podía atestiguar el dolor sordo en todo su cuerpo. Nunca había sido lo mismo después de haber sufrido ese retiro de chakra, y la terapia de chakra solo había hecho mucho para permitirle usar su chakra. Afortunadamente, su práctica con sus cadenas de chakra, significaba que formarlas era casi una segunda naturaleza, e incluso los daños que había sufrido solo, habían ralentizado su uso durante unos meses. Sospechaba que esto también podría tomar algunos meses para dominarlo, e incluso entonces no estaba seguro de con qué frecuencia podría usarlo. A diferencia de su hermana, ya no tenía las reservas masivas de un Uzumaki tradicional, y en su lugar tenía las de un Chinin bajo. Teniendo en cuenta que el Kage Bunshin era un Kinjutsu de rango S generalmente solo conocido por Junin, debido a los requisitos de chakra, solo podía esperar que su control eventualmente le permitiera hacer un uso adecuado del regalo increíblemente reflexivo de Orochimaru. Todavía estaría tratando de realizarlo, pero hace aproximadamente una hora, sus lobos comenzaron a gruñir de disgusto cada vez que sus manos se juntaban demasiado. Eso probablemente fue una buena indicación de que había practicado lo suficiente por el día. Mirando hacia atrás desde su escritorio, pudo ver a Tayuya sentada aburrida en la esquina, sus piernas pateando hacia adelante y hacia atrás mientras miraba la pared. Parecía mucho menos enérgica y pegajosa, cuando no estaba en presencia de Mai, y había estado en esa posición durante los últimos 40 minutos más o menos. Realmente no sabía por qué, ya que ella era libre de hacer uso de todo el apartamento, pero parecía decidida a permanecer en su presencia a pesar de su aburrimiento. Pueden haber sido órdenes de Orochimaru, o podría haber sido su esperanza de que Mai pasara y le diera la oportunidad de irritarla, pero de cualquier manera ella estaba aquí y estaba aburrida. Antes de que pudiera dedicar el tiempo adecuado a pensar en formas de aliviar ese aburrimiento, tal vez podría enviarla a robar algunos de sus documentos de Mai para que él tuviera algo que hacer. La dejaría meterse con Mai al mismo tiempo también, llamaron a la puerta de su oficina y un lobo asomó la cabeza. Kato Shisune, médico jefe de la casa de los lobos, está aquí para verlo, Naruto-sama. No la había estado esperando en absoluto, pero al menos tenía algo que hacer. Con suerte no había habido demasiadas complicaciones con la tarea que Tsukiyomi le había asignado a su equipo. Por supuesto, hágala pasar. El lobo asintió con respeto antes de regresar al pasillo y un minuto más tarde, se escuchó un golpe mucho más suave antes de que la puerta se abriera lentamente. Otra cabeza, esta vez no un lobo, se asomó para confirmar que estaban en el lugar correcto. Como había un hombre joven detrás de un escritorio y una mujer joven sentada en él, su confusión era comprensible. Naruto no perdió tiempo en asegurarse de que ella supiera que estaba en el lugar correcto. Buenas tardes, Kato-san. ¿Necesitabas verme? Todavía parecía un poco confundida, pero entró de lleno en la habitación, no obstante. Ah, había pedido que me llevarán al miembro de más alto rango de la casa de los lobos, Mai no está disponible. Mai sería con quien tendría más contacto, naturalmente, y no tenía idea de cómo exactamente los lobos habían cumplido su pedido. Desde su posición encaramada en el escritorio, Tayuya soltó una carcajada, pero por lo demás no dijo nada. Sonriendo levemente al divertido Tayuya, Naruto dirigió su atención a Shisune. No, ella no está disponible actualmente. No aquí, de todos modos. Estaba en su oficina en el estudio o en la casa de Shisune. ¿Qué podía hacer por ti la casa de los lobos? Casi como si acabara de darse cuenta de con quién estaba hablando, parpadeó sorprendida. ¿Naruto? Sí, Kato-san. Convencida de que era él, la mayor parte de su nerviosismo se desvaneció. ¿Eres parte de los lobos? Bueno no exactamente. Era cierto, él no era uno de los lobos. Era el jefe de la casa de los lobos y dirigió a los lobos, pero él mismo no era un lobo. Pero tenemos lazos muy estrechos. Nuevamente, Tayuya soltó una carcajada y Naruto le lanzó una mirada con los ojos entrecerrados. Como estaba diciendo, puede que no sea un lobo, pero tengo la autoridad para actuar en nombre de la casa de los lobos. ¿Había algo que necesitarse o tenías un informe sobre la tarea que te encomendó Tsukiyomi-sama? Ella pareció sorprendida por eso, pero no lo cuestionó más. Oh, casi hemos terminado, pero necesitamos un Sealmaster si queremos que funcione con todo su potencial. ¿Focas? Naruto estaba bastante seguro de que sus ojos habían adquirido un brillo extraño. A pesar de su posesión de Sealkeper, no tenía mucho conocimiento sobre el tema del sellado. Cualquier posibilidad de corregir eso era una oportunidad de mejorar sus propios usos potenciales de la obra maestra del sellado. ¿Puedo echar un vistazo? No, incluso Tayu ya se volvió para mirar la carpeta que Shizune colocó sobre su escritorio, pero eso puede haber sido más por aburrimiento que por otra cosa. Lo abrió con cuidado y extendió su contenido sobre su escritorio, mirando cuidadosamente los planos detallados y las líneas de sellos diseñados para que funcione. Después de unos momentos de silencio, le hizo señas a Shizune para que se acercara. Sin una forma real de hacerlo, se encontró inclinada sobre el gran escritorio con dos ojos morados mirando directamente a los suyos. ¿Qué parte del sistema de sellos actualmente propuesto entiendes? Uh, algo de eso. Clicky solo dio una explicación muy breve. Él le dio una mirada extraña por un momento antes de preguntar. ¿Clicky? Enrojeciendo, Shizune dejó escapar una risa nerviosa. G, sí. No me dieron sus nombres, así que tuve que pensar en algo. Naruto y Tayuya compartieron una mirada antes de que él la sintiera con la cabeza, invitándola a ser ella quien procediera con la pregunta que ambos tenían. ¿Y de todo lo que pudiste haber elegido te fuiste con Clicky? Así que tal vez no soy el mejor con los nombres, eso ganó otro resoplido de risa de Tayuya mientras Naruto solo le dio al médico avergonzado una pequeña sonrisa. Tan divertido como es esto, creo que tenemos trabajo que hacer. Oh, sí. Shizune estaba más que feliz de seguir adelante, pero Tayuya hizo un puchero porque le quitaron su entretenimiento tan rápido. Dime qué buscas en cada sección, instruyó Naruto mientras señalaba el primer plano. Y crearé los sellos que necesitas. Shizune lo miró con escepticismo, Seal Masters tendía a ser viejo porque sellar era un arte muy complicado que requería mucha experiencia para poder modificarlo y experimentar con seguridad, pero le siguió la corriente de todos modos. Ella podría simplemente llevar sus sugerencias a Clicky y si resultaran inútiles, simplemente procederían según lo planeado. En la remota posibilidad de que pudiera hacerlo, bueno, problema resuelto. Mientras Shizune explicaba sus intenciones con cada línea de sellos, Naruto establecía una serie de sellos básicos en una hoja de papel separada. Incluso con su limitada familiaridad con las artes del sellado, Shizune estaba segura de que no harían nada. Tampoco de manera accidental, era como si hubiera elegido los sellos específicamente porque no interactuarían, lo cual era opuesto a lo que realmente necesitaban. También parecía haber un leve brillo de los sellos en su brazo mientras trabajaba y Shizune no tenía ni idea de lo que eso podría haber significado. Cuando terminaron, Naruto asintió satisfecho a las hojas de papel que había llenado y se las entregó a Shizune. Asegúrese de aplicar esos papeles específicos en cada área, no los copie o no funcionará correctamente. Por supuesto, gracias Naruto-san. Naruto le dio una sonrisa. Encantado de ayudarle. Cuando Shizune se dio la vuelta y salió de la habitación, ninguno de los dos sentados en el escritorio pudo ver la decepción en su rostro. Parece que iban con los sellos básicos después de todo, no había forma de que ella pudiera solicitar un Sealmaster real, si Naruto era el que preguntaba y creía que tenía los conocimientos suficientes para resolver el problema. Podría haber sido un gran ladrón, ciertamente no parecía tan talentoso cuando se trataba de focas. Fue una pena, los sellos adecuados habrían convertido la obra maestra de Clicky en una legendaria maravilla de la ingeniería. Había hablado demasiado pronto otra vez, se dio cuenta Shikamaru, las cosas ciertamente no iban como él esperaba hoy. Agachándose para evitar otro fragmento de cristal rosa, tuvo que preguntarse qué diablos guardaba Kage en esas tuberías, y por qué Asuma había comenzado a usarlo, porque enviar un equipo improvisado de Genin para recuperar a un camarada más poderoso que había sido sometido era simplemente no es un buen plan. Si no hubiera sido por los lobos, estarían muertos. Todos ellos. Bueno, Naruko podría haber logrado salir usando sus cadenas, su resistencia ilimitada y el chakra del Kyuubi, del cual su padre no le había hablado exactamente, pero definitivamente le había insinuado con suficiente frecuencia para que Shikamaru lo entendiera, especialmente porque sus oponentes en realidad no estaban allí con el propósito de pelear. Demonios, probablemente podrían retroceder ahora y había una posibilidad razonable de que sus oponentes simplemente se reagruparan con el que llevaba el barril para completar su propio objetivo. Desafortunadamente, ese objetivo era directamente opuesto al de Shikamaru, por lo que significaría un fracaso. Salvaría a su equipo, que era algo que tenía que recordar, pero también significaría abandonar a un camarada al enemigo. No estaba dispuesto a utilizarlo de inmediato, pero se aseguró de mantenerlo en el fondo de su mente como último recurso. Simplemente no podía justificar tirar 7 vidas, 4 Genin bajo su mando y los 3 lobos enviados a ayudar por Naruto antes, a cambio de una. Afortunadamente, su equipo se las arreglaba para defenderse, de alguna manera. No es que ayudara, ya que no estaban haciendo ningún progreso hacia su objetivo y, en cambio, se estaban retrasando a medida que su compañero era llevado más y más hacia la frontera de Inokuni. Shikamaru dudaba que alguien se atreviera a decir algo si cruzaban la frontera, pero como ya se estaban enfrentando a enemigos del nivel de Genin aquí en el territorio de Inokuni, sería una tontería cargar contra una tierra que no controlaban. Moviéndose con cuidado sobre el cadáver de un Oto Junin muerto, Shikamaru trató de no perder de vista a la mujer que arrojaba cristales rosas como si fueran dulces gratis en un festival. Ya había un par de cuerpos en el campo, todos Oto, y el heredero de Nara no estaba interesado en unirse a ellos. Todo estaba bien al principio, Los Wolves eran un buen partido para el Junin contrario y su equipo había podido conectar algunos tiros al azar para ayudar, pero aparentemente habían estado allí para retrasarlos lo suficiente como para que llegara la verdadera demora. ¿Un equipo de Delay para un equipo de Delay? Había una razón por la que la gente trataba de tener lo menos posible que ver con Orochimaru, la serpiente Sanin usaba tácticas extrañas con un efecto ridículo. Probablemente ayudó que hubiera hecho esto cuando muchas de las fuerzas de Konoha estaban ocupando Katsunokuni, por lo que sabía que habría muy pocos Shinobi que pudieran salvarse para una recuperación. ¿Enviar a Genin para retrasar a Genin mientras llegaban oponentes aún más fuertes? Ese era el tipo de exageración que se esperaba del legendario traidor. Los problemas surgieron cuando Naruko se encontró frente a ese espadachín que podía convertirse en agua, se encontró tratando de ayudar a los lobos a someter a la mujer que había convertido un campo verde de hierba en un jardín de cristal, y el resto del equipo estaba tratando para lidiar con un joven al que le creció un hueso súper denso de su cuerpo en segundos. Los tres grupos se habían separado, más como si su equipo hubiera sido empujado fuera del campo de batalla debido a la interminable ola de fragmentos rosas que seguían volando y sus oponentes los habían seguido para mantenerlos alejados de su propio camarada, así que ahora Shikamaru ni siquiera estaba seguro. Lo bien que lo estaban haciendo. Aún mejor, cada momento perdido tratando de derrotar a sus oponentes era otro momento en que Sasuke se alejaba más. Ordenes o no, no estaba arriesgando más al equipo al cruzar las fronteras de Inokuni. No le importaba qué demonios estaba fumando Asuma en esa pipa que le regaló el Sandaime. Afortunadamente para el heredero de Nara, Otochnin no parecía preocuparse por él y fue ignorado mientras luchaba contra los lobos. Probablemente lo harían mejor si usaran Jutsu, pero solo habían usado unos pocos. Toton había sido especialmente útil para evitar ataques letales y Fton había demostrado ser sorprendentemente efectivo para romper el campo de cristal. Desafortunadamente, el cristal era muy bueno para reflejar la luz y el cambio constante en su estructura dificultaba el uso de las técnicas de su familia. Mientras observaba a uno de los lobos arrojar al otro al aire antes de hundirse en la tierra para evitar a un dragón rosa gigante, Shikamaru nuevamente tuvo que preguntarse por qué diablos había asistido a la academia. ¿Algunas ideas? Chouji preguntó jadeando mientras retiraba otra punta de hueso de su puño agrandado. Tenten negó con la cabeza antes de lanzar casi perezosamente otro Kuna y contra su oponente. ¿Cuál era el punto de intentarlo si de todos modos no podía atravesar la piel? No, me quedé sin ideas. Ella frunció. Y también notas explosivas. Esas cosas eran caras y la probabilidad de que realmente le pagaran por esta misión era escasa. No es que estuviera poniendo precio a la vida de un camarada ni nada por el estilo, pero iba a ser una putada volver a abastecerse. Kiba y su compañero se detuvieron junto a ellos, sin aliento y sangrando por una docena de cortes menores. ¿Sin suerte? Preguntó Tenten a pesar de saber la respuesta. Mierda. Logró salir. Ninguno en absoluto, no puedo superar a este tipo. Tenten maldijo, específicamente algo que había oído decir al supervisor del segundo examen de Chinin, y volvió a examinar a su oponente. Parecía completamente tranquilo y el único daño real que le habían hecho fue destrozarle la parte superior con un Gatsuga sorpresa al comienzo de la pelea. Sabes, odio decirlo, pero no vamos a poder vencerlo a menos que caiga muerto. Chouji y Kiba fruncieron el ceño, pero no pudieron negar sus palabras o el ladrido de acuerdo de Akamaru. Eh, tú. Tenten llamó a través del campo de hierba. Su oponente se quedó en silencio por un momento, con una ceja levantada, antes de responder. ¿Sí? Estás aquí para evitar que persigamos a Sasuke, ¿verdad? Él asintió tentativamente. Esas son mis órdenes de Orochimaru-sama, sí. Tenten asintió satisfecha, como si su respuesta la complaciera. Lo que dijo a continuación le valió dos miradas incrédulas de sus compañeros de equipo. Entonces, si no tratamos de ir tras él, ¿no nos atacarás, sí? Hubo un largo silencio. Si bien mi intención era ocuparte del combate, no veo ninguna razón por la que tendría que pelear contigo mientras no puedas ir tras Hirobo o reunirte con tus compañeros. Bien entonces. Tan pronto como se confirmaron sus sospechas, se dejó caer sobre la hierba, con las piernas cruzadas delante de ella, y comenzó a revisar su inventario para ver cuánto había desperdiciado hasta el momento. Uh, Tenten-san, ¿qué estás haciendo? Chou-ji preguntó. Estoy revisando mi equipo y esperando algún respaldo de gran impacto. ¿Qué? No podemos dejar de pelear. Kiba se apresuró a expresar su desacuerdo, pero ella solo le lanzó la misma mirada que usó para controlar a Lee. Fue súper efectivo. ¿Tienes una idea mejor? Obviamente, no poseemos la fuerza bruta para derrotarlo y ustedes dos, sin ofender, Chou-ji, no tienen ninguna habilidad o inteligencia para derrotarlo de otra manera. A Chou-ji no pareció importarle su comentario y estando de acuerdo con ella, o simplemente feliz por un descanso, se sentó en el césped junto a ella, con una mano ya hurgando en su bolsa en busca de un refrigerio. Kiba, aunque no iba a discutir con la joven después de esa mirada, no iba a dejar de pelear sin importar lo desesperado que pareciera. Eventualmente atravesaría las defensas del usuario del hueso o su oponente se cansaría y le daría la oportunidad que necesitaba para abalanzarse sobre su presa. Che, siéntate ahí entonces, lo haré yo mismo. Sin esperar una respuesta, el hijo del jefe de Inusuka cargó así a el último Kaguya. Tenten, con gran esfuerzo, logró abstenerse de hacer un comentario sobre perros que persiguen huesos. Kaguya Kimimaro en realidad se sintió bastante aliviado al escuchar que el equipo de Konoha había llegado a la conclusión de que no poseían la habilidad o habilidad para sortear su defensa y habían tomado la acción sensata de evitar conflictos innecesarios. Fue especialmente afortunado para él, no solo porque no era fanático de las peleas, sino también porque Orochimaru aún no había logrado encontrar una cura para su enfermedad. Cuanto menos estrés se pusiera a sí mismo durante esta misión, mejor y la reducción de oponentes más o menos garantizaba que no necesitaría activar su Tennojuin. Por supuesto, inicialmente sospechó que el ataque de Inusuka podría haber sido una distracción para que los otros dos se escabullieran como respaldo, pero considerando que el grande estaba comiendo felizmente una bolsa de papas fritas, que ocasionalmente compartía con su compañero de equipo, y el otro estaba ocupado limpiando algunas de las armas que recuperó del campo, bueno, estaba bastante seguro de que no tenían intención de dejar a su camarada para enfrentarlo solo. O tal vez fue una muestra de buena voluntad con la esperanza de que evitaría matar a su camarada mientras los tres estuvieran ocupados y él no se sintiera amenazado. Porque, en realidad, probablemente estaba más amenazado por el perro que se contentaba con tumbarse al sol junto al que comía, que por el compañero del perro. Claro, era más fuerte que el genin promedio y podía lanzar una serie rápida de ataques con su compañero, pero al final seguía siendo un genin promedio, aunque orientado al combate. No poseía ni el poder bruto ni la experiencia hábil necesaria para vencer a un oponente superior. Cuando estaba en contra de una defensa que simplemente no podía superar, todo lo que estaba logrando era perder el tiempo y acumular heridas menores. Si hubiera tenido la inclinación, Kimimaro sabía que podría terminar con las vidas de los tres sin demasiados problemas, especialmente ahora que solo uno de ellos estaba tratando activamente de luchar contra él. Todo lo que necesitaría sería una bala en la cabeza de los dos sentados en la hierba y podría despachar al otro de la manera que quisiera. Solo había dos razones por las que no lo hizo. Primero, bueno, realmente no quería. Aunque no dudaría en luchar por Orochimaru-sama, si le dieran a elegir, preferiría evitar el derramamiento de sangre. Ya había derramado mucho de eso, en su opinión, y no tenía ningún deseo de agregar más. La otra razón era porque había visto a los lobos con este grupo y si el amado príncipe de Orochimaru se preocupaba lo suficiente como para apoyar a este grupo, entonces no lo iba a enojar matando a un grupo de genin. Le debía demasiado a Orochimaru-sama como para ir en su contra y no había forma de que ella aprobara ir en contra de su ahijado. Entonces, aunque no tenía respeto por este Naruto, consideraría que sus deseos y bienestar estaban por encima de los de Orochimaru-sama porque eso es lo que ella querría. También fue, en este caso, una excusa muy conveniente para no suicidarse porque se excedió tratando de matar a Genin. Si bien no eran una amenaza, se cubrieron entre sí lo suficientemente bien como para que él tuviera que activar el Tennojuin al menos en la etapa 1 para deshacerse de ellos, al menos cuando estaban prestando atención, lo que habría puesto mucho más estrés en su cuerpo del que le importaba cuando sus órdenes eran simplemente ayudar a Jirobu a escapar. Sin embargo, tuvo que preguntarse. Si arrojara un hueso, ¿este alborotador Genin lo perseguiría? Su hoja se deslizó a través de sus defensas con bastante facilidad, su entrenamiento con la cabeza de Uzumaki era más que un rival para los salvajes movimientos de su oponente enloquecido por la batalla, y atravesó su pecho. Normalmente, Naruko lo consideraría una victoria, pero ya era la tercera vez durante esta pelea. Tirando hacia atrás, y sacando su espada a través de su costado por si acaso, apenas evitó su propio golpe. Eso explicaba por qué era tan imprudente, al menos. ¿Por qué molestarse con la defensa si no podías morir? Mierda de mierda en su opinión, pero no había nada que realmente pudiera hacer al respecto. Esa sonrisa estúpida y engreída de él tampoco ayudó y pareció enojarla más por segundos. Como si él debería estar sonriendo cuando ella había demostrado con creces que era la usuaría superior de Kenjusu. La única razón por la que no estaba muerto era porque ella no había encontrado una manera de matar el agua consciente. O, ella asumió que él era agua consciente. No quería darle el crédito de ser una persona que podía convertirse en agua. Desafortunadamente, Naruko no conocía ningún Katonjutsu. Por regla general, no era aconsejable que Uzumaki conociera técnicas de fuego. Los resultados rara vez eran bonitos, y tampoco tenía ninguna iluminación en su repertorio. El viento lo usaba como una espada, y ya sabía lo efectivo que era contra él, y ni siquiera iba a intentar usar un suitonjutsu contra él. Eso parecía una mala idea. Con un movimiento de su mano, tres cadenas se dispararon contra su oponente antes de envolverlo y destrozarlo. Con una persona real habría dudado más en hacer algo como esto, pero ya tenía una buena idea de lo que iba a pasar. Con un chapoteo se convirtió en un charco y segundos después, estaba saliendo de él como una especie de monstruo de una película cursi. La sonrisa encajaba bastante bien. Che, ¿no puedes simplemente morirte ya? Ella preguntó con el seño fruncido. Tengo una mierda que hacer. Su sonrisa se hizo más amplia, así que se aseguró de destrozarlo de nuevo antes de que pudiera responder. Ya estaba de mal humor, no necesitaba nada para empeorarlo. La próxima vez que salió del agua, su seño había desaparecido. Evidentemente, no había apreciado la forma en que ella lo mantuvo callado. Esto, por supuesto, le valió una pequeña sonrisa propia. Al menos eso le iba bien hoy. Ahora, si tan solo pudiera encontrar una manera de derrotarlo sin lastimarse usando el chakra de Mito e informando a todos a su alrededor de su presencia. ¿Algo así tan cerca de la frontera de Inokuni cuando ya tenían problemas para recuperar a Sasuke? No, podría prescindir de ese gracias. Esperaba que los demás tuvieran mejor suerte. Mierda. Su sombra salió disparada, retorciéndose a través de caminos de cristal, solo para no alcanzar a la problemática mujer que parecía bailar fuera de su camino. Si bien ella no lo había estado atacando activamente, ¿y por qué lo haría? Él no era una amenaza, obviamente, había pocas dudas de que ella estaba muy consciente de él. Incluso tuvo tiempo de sonreírle antes de volver a centrar su atención en los lobos. Fantástico, estaba logrando mantener a raya a los lobos y jugar con él. A menos que el lobo que dejaron con Lea apareciera de repente, Shikamaru no creía que hubiera muchas posibilidades de que la atravesaran. Brevemente consideró tratar de escabullirse, pero ella era tan consciente de su presencia, el laberinto de cristal que lo rodeaba y el hecho de que ni siquiera estaba seguro de dónde estaban los demás lo convencieron de que probablemente era una mala idea. Tomando un profundo suspiro a través del plátano que se había visto obligado a atar alrededor de la mitad inferior de su cara para evitar el polvo de cristal, se preguntó si había una manera de vencerla sin combate. Era obvio que los lobos no poseían el poder en bruto para superar su defensa de cristal o, si lo tenían, no podrían usarlo. Si era esto último, sospecharía que era porque él estaba presente o porque ellos tampoco tenían idea de dónde estaba el resto de su equipo. Después de todo, el fuego amigo no es amigo. Ah, a la mierda. Bien podría intentarlo. Levantándose de su posición agachada, se golpeó la espalda y saludó a su oponente. Hey. Él llamó. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos, ya sabes, no pelear? Hizo una pausa, sorprendida por la solicitud de una manera que era perfectamente comprensible. Esquivando con cautela un cuna y lanzado por un lobo. Puede haber sido su imaginación, pero los lobos no parecían tener la intención de derrotarla. Eran como cachorros tratando de luchar jugando con su madre, lo que se convirtió en una imagen muy extraña en su cabeza ahora que estaba pensando en ello, ella le sonrió de nuevo. Oh, pero pensé que nos estábamos divirtiendo. Ella se burló. ¿No te estás divirtiendo, con Noa Kun? No hay una respuesta correcta a esa pregunta. Fue su suave respuesta, lo que le valió una risita que hizo que sus Nara Survival Instinct se dispararan a toda marcha. ¿Atractivo? Controlar. ¿Más fuerte que él? Controlar. ¿Disfrutando de un buen poco de violencia? Controlar. ¿Juguetón? Mierda. Ese último por lo general no estaba interesado o estaba enojado y eso ya era bastante malo. Juguetón era demasiado impredecible para que incluso Nara intentara hacer una estrategia. Si esto no terminaba pronto, se encontraría enganchado antes de poder escapar. No digas eso, sus labios se movieron en un puchero Juguetón. Haces que parezca que no quieres jugar conmigo. Incluso los lobos parecían mirarlo de forma extraña después de eso, como si la idea de no jugar con el atractivo y mortal enemigo Kunoichi fuera absurda. Bueno, supuso, pasaban el rato con Naruto y él no era exactamente un brillante ejemplo de normalidad. Definitivamente no hay una respuesta correcta para eso. En realidad, podía sentir la mirada de los lobos diciéndole que, de hecho, había una respuesta adecuada y trató de ignorarla. No debería mirar a los caballos regalados en la boca y todo eso, incluso si su respaldo fuera una locura. El puchero se convirtió en un seño fruncido, pero antes de que ella pudiera decir algo más, su sombra se disparó hacia ella. El estado de ánimo mejoró instantáneamente, soltó una risa ligera y saltó fuera del alcance, y luego se congeló. La sorpresa en su rostro seguramente se reflejó en la de él. Una mirada rápida a su sombra confirmó que había logrado evitarlo. Sin embargo, no había evitado una sombra similar que serpenteaba a través del laberinto de cristal de una manera que no podía ser natural. Volviéndose rápidamente a los lobos, su sospecha se confirmó cuando notó el sello de rata requerido para el kajemane no jutsu. Con el jutsu activo, se dejó caer el sello manual y se movió un dedo hacia la boca de la máscara, como si Shikamaru fuera a poder mantener algo así en secreto de su clan. El otro lobo no perdió el tiempo, sacó un rollo de shinobi uire de su bolsa y ató a su oponente. No parecía que a ella realmente le importara. De hecho, Shikamaru estaba bastante seguro de que lo estaba disfrutando. Intentó no pensar demasiado en ello. Su clan ya recibió suficientes comentarios sobre Shadowbinding tal como fue, gracias. No necesitaban traer más problemas al clan y ella simplemente lo gritó. Y hablando de problemas de clanes, probablemente les costaría mucho determinar si los lobos habían descubierto su técnica o si este lobo era en realidad un miembro del clan. Honestamente, no le gustaba el sonido de ninguno de los dos. El claro estuvo en silencio por unos momentos, el único movimiento de su cautiva mientras se retorcía ligeramente en su shinobi uire. Sabiamente, Shikamaru decidió no cuestionar su uso del kajemane no jutsu durante la misión. Podría abrir esa lata de gusanos cuando regresaran a Konoha. O, mejor, podría pasárselo a alguien más del clan. Ahora que le gustaba el sonido de... Cambiando sus pensamientos de evitar el trabajo extra y de vuelta a la tarea en cuestión, Shikamaru se dio cuenta de un problema bastante grande. ¿Alguno de ustedes sabe a dónde fueron todos? Le preguntó a los lobos que se miraron antes de encogerse de hombros. Brillante. Todo lo que tenían que hacer era recuperar a Sasuke, lo que debería ser trivial con él y dos lobos, y regresar para ayudar a su equipo a acabar con los oponentes restantes. Sin embargo, no le gustaba mucho la idea de dejar a su equipo para terminar la misión, así que tal vez el orden opuesto. Mientras no hubiera más refuerzos enemigos, de cualquier manera debería funcionar bien. Ya sabes, si Sasuke no hubiera pasado ya la frontera. Era una posibilidad lamentablemente probable. Realmente no podía esperar hasta la jubilación. Ella estaba lista. No, ella estaba más que jodidamente hecha. Su capacidad de mierda para resistir todos sus ataques es la única razón por la que esa sonrisa insufrible no se ha borrado de su rostro. Ya no estaba cuando ella comenzó a interrumpirlo, pero a medida que las cosas continuaban y ella se frustraba cada vez más, la maldita sonrisa había regresado. Por el bien de su equipo, y porque dolía muchísimo, había evitado usar el chakra de Mito y alertar a toda el área de su presencia, pero en este punto no podía importarle menos. Ni siquiera se molestó en pedirle a Mito el chakra, el zorro no la estaba ayudando a controlarlo de todos modos. No tenía sentido interactuar con ella hasta que tuviera buenas noticias sobre volver a acercarse a su hermano, y en su lugar simplemente buscó dentro de ella. Chakra y se arrojó de cabeza a los estanques ardientes de energía. Envuelto en una capa de chakra demoníaco, los ojos ardiendo con pura rabia, y los pocos cortes que había logrado hacer durante su intercambio se cerraron en segundos y el estado de ánimo de su oponente cambió de inmediato. Oh, mierda. Fue seguido rápidamente por joder, 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 joder. Cuando un brazo de chakra burbujeante lo envió volando por el campo, el vapor se elevó de partes de su cuerpo que habían comenzado a evaporarse instantáneamente solo por su toque. Nunca se había considerado la persona más inteligente, pero usando la inteligencia que poseía, rápidamente llegó a la conclusión de que probablemente no quería estar aquí. Nunca en su vida había corrido tan rápido como lo hizo entonces y todavía esquivó por poco las cadenas carmesí furiosas que probablemente lo habrían dividido verticalmente de forma permanente. Con su cuerpo evaporándose con su toque, sintió que era razonable asumir que no era una lesión de la que se estaría recuperando. Tal vez burlarse de ella no era la mejor de las ideas. Mientras su oponente huía hacia los árboles, Naruko dejó escapar un rugido de ira, uno que debería mantenerlo muy, muy lejos en el futuro previsible, antes de liberar el chakra de mito de su sistema, drenándolo lentamente al sello donde pertenecía. Incluso por el corto periodo de tiempo que la capa había estado activa, su piel estaba cubierta de furiosas quemaduras rojas que su curación natural se apresuraba a corregir y cada músculo de su cuerpo dolía por la afluencia de chakra demoníaco que había surgido temporalmente a través de ellos. Si tenía suerte, no tendría que volver a usarlo en esta misión. Ahora, esperemos que sus compañeros de equipo hayan sentido eso y la hayan encontrado, porque ella no tenía idea de dónde diablos estaban. Oh, Shikamaru se giró hacia el repentino estallido de chakra demoníaco. Supongo que los hemos encontrado. Uh, las cosas estaban empezando a ir sin problemas de nuevo. Segundos después se dio cuenta de que había cometido el error de pensar que las cosas iban bien. Él no contuvo su derrotado crecido. Desde su posición en el suelo, su cautivo simplemente se rió de él. Los Wolves pensaron que harían una linda pareja. Tenten se metió otro chip en la boca mientras observaba a Kiba lanzarse contra su oponente una vez más. El resultado fue el mismo, pero todavía lo encontraba un poco entretenido ahora que habían determinado que él no tenía ningún interés en hacerles daño. Sus órdenes eran retrasarlos y así lo hizo. Afortunadamente para ella, eso no le impidió lanzar al Genin más joven, quien simplemente no podía comprender el hecho de que no tenía ninguna posibilidad contra un oponente tan superior. Eso significaba que no estaba aburrida, al menos. A su lado, Chouji felizmente masticaba las papas fritas que había traído, ocasionalmente ofreciendo la bolsa a su compañero de equipo Genin de mayor rango, y hacía una mueca de dolor cada vez que Kiba recibía daño. Acostado frente a ellos estaba Akamaru, quien gimió lastimosamente ante la estupidez de su compañero. Un día aprendería. Con un poco de suerte. La única preocupación real que tenía Tenten era cuánto tiempo le tomaría a uno de los otros grupos terminar y ayudarlos. Si Shikamaru y los Lobos o Naruko no lograban derrotar a sus propios oponentes, lo cual era una posibilidad incómodamente probable dado que todo había ido tan lejos, entonces no había forma de que rescataran a Sasuke. No tenía sentimientos personales hacia el joven Genin, pero él seguía siendo un camarada y la misión dependía de su recuperación. También fue la primera misión de Shikamaru como líder del equipo Xinin y sería una pena que terminara en un fracaso. Sin embargo, eso no significaba que iba a arriesgar su vida y la vida de sus compañeros de equipo para recuperarlo. No le importaba lo valioso que el consejo pensara que era el Sharingan, no valía la pena por tres herederos de clan, el hijo de un jefe de clan, el aprendiz del usuario de Taijutsu más destacado del mundo y ella misma. Y además de algo de vergüenza, no hubo ninguna consecuencia por fallar. Ella personalmente opinaba que su vida valía una misión fallida contra oponentes que sabía que la superaban. El solo hecho de saber que sobrevivió le proporcionaría suficiente orgullo para contrarrestarlo, en lo que a ella respectaba. Un repentino estallido de chakra se sintió en la distancia, atrayendo la atención de todos excepto de un jadeante Kiba, pero nadie tenía idea de lo que significaba. Justo cuando una de las estocadas de Kiba le valió un pie en la cara y un viaje libre al otro lado del claro, se sintió otro pico menor de chakra. Rápidamente se repitió por segunda vez y luego por tercera. Tenten no sabía lo que eso significaba, pero su oponente evidentemente sí. Parece que ya no es necesario que te distraiga, Konoasan. Se dirigió a Tenten antes de hacer una reverencia superficial. Sugeriría ubicar al resto de su equipo, mis propios compañeros de equipo no son tan comprensivos como yo. Con su pieza dicha, se alejó del claro y se adentró en los árboles, probablemente hacía la frontera y, lo que es más importante, hacía el camarada que no habían podido recuperar. Todavía podían intentarlo, por supuesto, pero cruzar la frontera era una mala idea con la forma en que estaban las cosas en estos días, especialmente cuando sabían a ciencia cierta que había personas allí que eran más fuertes que ellos y que acababan desantiguarse. Adentrarse más en territorio enemigo cuando los sentinelas te pateaban el trasero era más o menos un intento de suicidio. Esto no era exactamente lo mismo, pero estaba lo suficientemente cerca. Chouji, ordenó Tenten, levantándose de la hierba y poniéndose de pie. Ve a recoger al chucho. Volviéndose hacia Akamaru, continuó. A ver si puedes encontrar a Shikamaru o Naruko, ¿quieres? Akamaru dio un ladrido feliz y comenzó a olfatear mientras Chouji iba a recuperar el Inusuka. No era la mejor misión en la que había estado, aunque no era la peor, pero al menos eso significaba que había terminado. Ella esperaba. Tres ráfagas agudas de Chakravil llamaron su atención solo momentos antes de que un joven con cabello blanco se precipitara hacia el claro cristalizado de la línea de árboles. Ah, joder, joder, joder. Gritó, saltando sobre los cristales que convirtieron toda el área en un laberinto de color rosa. Maldita sea, Guren. Te juro por los dioses que si muero por ella porque tus cristales rosas de mierda me impiden escapar, voy a atormentarte el trasero. Comenzó a saltar de aguja de cristal a aguja de cristal, los cortes ocasionales de los afilados fragmentos rosas causaron que el agua corriera por su cuerpo y el polvo de cristal rosa de la lucha de los lobos le hizo toser. Desde su posición en el suelo, Ishikamaru se negó a pensar en cómo el estar rodeado por una capa de polvo rosa complementaba su apariencia, su oponente, aparentemente llamado Guren, se rió de su difícil situación. Si querías que se fuera, chico tiburón, todo lo que tenías que hacer era pedirlo. Shikamaru no vio lo que hizo, pero vio los resultados cuando los cristales se rompieron. Por extraño que parezca, ninguno de los fragmentos se acercó a él ni a los lobos. No estaba seguro si era porque Guren estaba en la misma zona y no iba a correr el riesgo de hacerse daño o si era por alguna otra razón. El hecho de que aparentemente todavía pudiera manipular sus cristales y, sin embargo, no hubiera intentado escapar también enviaba banderas rojas en la mente de nada. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Gaaaaa. El grito repentino lo distrajo, atrayendo su atención de nuevo a este niño tiburón que, aparentemente, no se había librado de los fragmentos de cristal. Se parecía mucho a un puerco spin rosado, sinceramente. Tampoco estaba muy agradecido. Maldita perra, ¿qué diablos te pasa? Esa no es forma de hablarle a una dama, chico tiburón. Ella lo amonestó. Ahora, ¿no estabas huyendo de algo? El recordatorio lo hizo ignorar por completo su situación actual e inmediatamente reanudó su carrera a través del claro. Una mirada a los lobos solo presentó a Nara con dos encogimientos de hombros. Maldita sea, Guren, vas a hacer que me maten en un camión. Shikamaru no estaba seguro de si el puerco spin podía escuchar su risa más suave, pero podía. Para alguien que acababa de intentar asesinar a su compañero de equipo, fue sorprendentemente agradable. Oh, ¿no sería eso solo un sueño hecho realidad? Una vez más, ella estaba bastante tranquila. La heredera de Nara supuso que no había razón para que ella le gritara eso a su compañero de equipo si él no hubiera logrado resolverlo por sí mismo. Mucho más rápido que el puerco spin, otra cabeza blanca salió disparada hacia el claro, abriéndose paso rápidamente a través del polvo rosado y los afilados fragmentos de cristal sin problemas a pesar de la evidente falta de zapatos. A diferencia del primero, este vino directamente hacia él. Shikamaru retrocedió, listo para apoyar, mientras los lobos preparaban sus armas, pero por lo demás no hizo ningún movimiento agresivo. Parecía bastante extraño, pensó, pero tal vez solo estaban cansados después de la primera pelea. O tal vez uno de ellos realmente era un Nara y compartía su mentalidad, o al menos parte de ella, por lo que esperaba evitar un conflicto directo, pero se preparaba por si acaso. De cualquier manera, el joven no dudó en lo más mínimo y se deslizó entre los dos lobos mientras sus espadas arremetían. El acero golpeó el hueso en lugar de la carne y el joven continuó sin pausa para recoger a su antiguo cautivo y correr en la misma dirección que el chico tiburón. Desde su posición en sus brazos, Guren le dio las gracias antes de volverse hacia sus captores, Shikamaru sospechó que ese no había sido el caso, y lanzarle un beso burlón a la heredera de Nara. Si bien se alegró de ver que todos sus oponentes se retiraban, también estaba bastante seguro de que eso significaba que habían fallado. Frotándose el puente de la nariz, suspiró y se volvió así a los lobos. Ignoró la vista de uno probando el equilibrio de dos cuchillas de hueso caídas y el otro que se había agachado para recoger pequeños montones de polvo rosa y fragmentos de cristal en una bolsa y procedió a dar sus órdenes como si estuvieran parados frente a él. Está bien, busquemos a los demás y sigamos hasta que lleguemos a la frontera. Después de eso, podemos regresar a casa. El que tenía las cuchillas las guardó rápidamente, listo para seguir adelante, y el que recogía los cristales agitó el puño en silencio. Parecía que él no era el único que quería que la misión terminara. Dime, Wolf-san preguntó el gulto verde sobre su espalda. ¿Es tu líder joven? Wolf hizo una pausa por un momento, girándose para mirar al genin que estaba trayendo de regreso a Konoha, antes de encogerse de hombros. Naruto-sama era bastante joven, supuso. El genin golpeó el cielo. Josh. ¿Qué cosa tan maravillosa de escuchar? ¿Te ha estado enseñando todos los caminos de la juventud? Lee miró ansiosamente el rostro inexpresivo de porcelana, encantado de encontrar a otros camaradas juveniles, pero se decepcionó cuando un lobo confundido negó con la cabeza. No. ¿Qué parodia es esta? Seguramente quieres experimentar la juventud de la misma manera que tu líder más joven, no es así. El lobo no estaba seguro de que en realidad estuvieran en la misma página aquí, pero no podía pensar en ninguna razón por la que no quisiera ser como su padre. Vacilante, asintió. Glorioso, déjame enseñarte los caminos de la juventud en este viaje de regreso a Konoha, Wolfsan. Probablemente fue una mala idea, pero también tenía un poco de curiosidad. ¿Qué tan malo podría ser? Y así, los dos continuaron hasta Konoha Gakure no Sato, mientras un animado lee charlaba sobre las maravillas de una vida juvenil. Fin del capítulo. Gracias. Gracias. Gracias.